La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anunció haber cumplido su objetivo de recolectar suficiente material para poder fabricar todas las medallas en metal reciclado. Se había hecho un llamamiento a los ciudadanos japoneses para ofrecer sus viejos aparatos eléctricos sin uso, teléfonos móviles, ordenadores y extraer los metales. Varias empresas también han contribuido. Merigela Reola busca estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, la Embajada de Francia en Japón participó entregando a la gobernadora de Tokio Yuriko Koike 311 cartas electrónicas de teléfonos públicos parisinos fuera de uso. Según las cifras más recientes, a finales de noviembre, la colecta alcanzó las 47.488 toneladas de productos, sin contar 5 millones de teléfonos móviles usados que venían de operadores locales. La organización estimó que se alcanzará el objetivo de producir medallas 100% con metales reciclados, por lo que en marzo pone fin a la campaña. Los metales reciclados ya se utilizaron en los precedentes Juegos en Río 2016 pero las proporciones fueron menores, 30% para el bronce y la plata. Deportes Alejandro Castro comparte su experiencia en Hexatlón Fútbol. Jimmy Lozano es el nuevo técnico del tricolor SV23. ¡Suscríbete al canal!